Hay consecuencias que se producen post-entrenamiento, pero lo que pasa es que hay que separar la palabra entrenamiento. Hay cosas que son totalmente profesionales en todas las publicidades del mundo y que entrenamiento entendamos que tienen que ser cosas que a uno le produzcan en su cuerpo un conocimiento o una reacción física en cuanto también con estudio, entrenamiento físico y todo eso como un alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento. Eso podríamos dejarlo como un entrenamiento, por decirlo así. Pero en el GOPE era todo distinto, por decirlo de alguna manera. No había ese entrenamiento de alto rendimiento. Los trotes normales, ciertos ejercicios de natación y todo, pero hay cosas que no son entrenamiento, que caen en leyes que son relacionadas con el tema de la tortura. ¿Qué ocurría exactamente? Bueno, las torturas más comunes es que son muchos, muchos los tipos de tortura en realidad y para eso también hay que ahondar en cada una de ellas. ¿Pero un ejemplo que podamos compartir? Un ejemplo, se las voy a nombrar. Si me dan unos minutos. Sí, pero nos puede explicar el mecanismo al menos. Sí, por ejemplo. Estamos viendo unas imágenes. Sí. ¿Qué es eso? Mira, yo te voy a, mientras las voy a ir nombrando, mientras ves las imágenes. Torturas sonoras, por ejemplo, que son ruidos altos y bullias constantes, pero por mucho tiempo. Aislamiento, confinamiento, deshumanizar, degradar, humillar, avergonzar, exponer ridículamente a las personas, privación del sueño. Estos son métodos de tortura. Temperaturas extremas por largos periodos. Eso es como hablar de Guantánamo. Justamente, yo por eso que traje una ley que es súper importante que la puedan oír. Infundar miedo, suscitar fobia, información manipulada, que también lo puedo explicar. Privación sensorial prolongada, vendaje de los ojos, capuchas, orejera acústica, el tacto, el olfato, todo eso es la privación sensorial. Después viene exposiciones a largas temperaturas, tanque de aislamiento, gravedad, exposiciones incómodas, prolongadas, estresantes, para que se produzcan calambre y cosas así. Manipulación alimentaria, privación de ir al baño, ahogamiento, sofocación, ahorcamiento, golpes, patadas. Ellos le llaman entrenamiento. Pero para... Eso es para embrutecerlos en su actuar. La verdad es que todo esto quebranta... Después de ese entrenamiento... Claro, todo esto de entrenamiento, entre comillas, quebrantan la voluntad de las personas. Y estas torturas, por ejemplo, dentro del ahorcamiento o el ahogamiento, supongamos que... No sé si ustedes han visto una persona... Yo creo que mandé unas imágenes que creo que están. Hay unos funcionarios... Sí, las estamos viendo en este minuto. Claro, hay unos funcionarios, por ejemplo, que están invertidos, ¿cierto? Amarrados, de manos, de pie. Y esos funcionarios son sumergidos, obviamente, donde están que de agua, con ciertos químicos... La tortura del submarino, ¿cómo se llama? Sí, justamente. Es un método antiguo de tortura, y no solamente en Chile, a nivel mundial. Y esas cosas son torturas, o sea, no tienen otro nombre. No es como que te digan, ¿sabes qué, Gerhard? Nos vamos a meter a la piscina, vamos a entrenar de otra manera. Es distinto. Ahora, ¿cómo queda una persona que es sometida a ese tipo de acondicionamiento? Mira, la persona que es fuerte mentalmente, en cierto modo, podría quizás soportar, porque algunos no soportan. Algunos terminan llamando a la mamá, se orinan, desfecan, y muchas cosas más que pasan en los entrenamientos. Es como una selección, los que no aguantan no se gradúan. Piden la baja, normalmente no alcanzan y piden la baja. De hecho, hay un compañero que el año que yo estuve casi falleció dentro del sistema, en la campaña de guerrilla. Su apellido es galleguillos. Gallegos, perdón, gallegos. Y él casi falleció. Pero, ¿por qué para ser del Gopet hay que pasar por ese tipo de entrenamiento? Lo que pasa es que es lo que yo me explicaba, porque cuando yo postulé al Gopet no sabía que era así también. Sabía que podía haber entrenamiento físico, como un deportista de alto rendimiento, como yo siempre digo, pero no este tipo de situaciones, que yo las encontré totalmente aberrantes y no soy el único que las encuentra así. De hecho, están prohibidas. ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con la brutalidad policial que a veces ejercen fuerzas especiales, justamente, en manifestaciones? O sea, ¿con esa formación puede un carabinero respetar derechos humanos de sus compatriotas, de ciudadanos? Yo creo que, a raíz de todas estas manipulaciones, todo este entrenamiento, todas estas torturas y estas cosas, las personas sí, de una u otra manera, van a salir en un punto muy afectadas de ahí. Por eso tú ves, de repente, que el comportamiento de un militar en estas condiciones, también sale con un grado de agresividad muy potente a la calle. Claro, pero los militares no entrenan para la guerra. Ustedes no están entrenados para la guerra, no van a guerras. Claro, pero así todos si no entrenaran para la guerra, con un método de explicación, y como tiene que ser con entrenamiento real y con explicaciones científicas, cómo actúa tu cuerpo, esto aquí, esto allá, comportamiento corporal, ya está bien. También podría, algunas cosas, pero también limitarse a lo que es tortura, porque esto es tortura, es distinto. Entonces la gente sale también con un tema tremendo a la calle. O sea, tú los ves en un uniforme y todo, pero dentro de esa persona también hay mucho contenido ahí. Ahora eso genera una cultura institucional, más allá de que esto sea un grupo especial. Hay una cultura institucional que tiene una relación con el maltrato, con la tortura, un guiño. ¿Qué ocurre eso en lo grupal? Como tú observas, más allá de lo que te pasó a ti en lo personal, ¿qué repercusión tiene eso en la cultura institucional? Sí, mira, es súper complejo porque en realidad, como te decía, estas personas salen con ese, yo creo, es como una olla mármica, en cualquier momento esa olla puede explosionar, y estas personas salen a la calle con todo este tipo de entrenamientos, pero también no es que los dejen ahí. Las personas, es decir, cuando llega otro alumno, por ejemplo, ocupan los mismos métodos, la misma tradición, y vuelven a repetirse la historia y todo, y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un detenido, como que no se paran las cosas. Una persona, me refiero a un civil detenido, no se paran las cosas. Perdón, ¿esto sigue ocurriendo? ¿Por qué esto ocurrió? ¿En qué año? En el entrenamiento. En el 2009, pero anteriormente ocurría. Sigue, sigue, sigue. Hoy en día hay cosas que todavía ocurren. No sé si habrán bajado un poco la intensidad, o habrán cambiado los métodos de tortura, pero yo estoy seguro que no los van a cambiar, en absoluto, porque es una tradición de años, y es secreto. Esto no sale al mundo, entonces... Cuando la gente pregunta, bueno, ¿y dónde están los derechos humanos de Carabineros? Que es muy común en esta confusión del concepto, pero aquí el Estado, la institución de Carabineros, está violando los derechos humanos de las personas que está formando. O sea, ahí están los derechos humanos. Claro, y a su vez, a personas que se están formando así, dentro de la institución, también, al salir a la calle, cuando hay detenidos, como te digo, a veces ocupan los mismos métodos, y a veces se les pasa la mano, y lo vi, por eso lo digo, muchas veces, lo vi o lo oí, muchas veces, y hay cosas que no deberían pasar, y es cuando los funcionarios se ven involucrados en temas de violencia innecesaria, por ejemplo. Se conoció un video de talleres que ha hecho el Instituto de Derechos Humanos con Carabineros para formarlos en estas materias, porque es parte de la formación. ¿Cómo? ¿Un taller, me dices? Un taller, sí. Se hacen talleres... No creo que a la época en que tú saliste ya se estuvieran haciendo, me cuentas, por favor. Pero les preguntaban, en una votación electrónica, si creían que desnudar mujeres en las comisarías y hacer sentadillas era un procedimiento adecuado, y la votación era abrumadoramente, sí, es adecuado. Entonces, ¿esa es la formación que existe? ¿Esa es la formación que existe en los camaradas que tú tuviste cuando estuviste en la institución? O sea, dentro de todas las cosas que yo estaba leyendo, ha faltado leer algunas, y habla de la desnudez también. Porque las torturas también... Hay torturas que están consideradas dentro de la ULA, la desnudé, el bullying, todo eso. La desnudé está siempre contemplada en estos entrenamientos. Entonces, claro, repetitivamente y lamentablemente, muchas veces a los detenidos también se les hacía, ahora, sin ninguna finalidad muchas veces. A veces, yo en los calabozos, veía gente que, claro, por seguridad, a veces las hacían agacharse, que no tuviera nada oculto entre, a lo mejor, parte de sus genitales y cosas así, que pueden, a veces, en ciertos rangos, justificar ciertos métodos. Pero cuando ya empieza la burla, cuando ya empiezan varios funcionarios a estar presentes, cuando dices tú que hay una mujer presente y hay funcionarios que son hombres, el sexo totalmente opuesto, están frente a ella y ella está desnuda, eso es una vejación. Entonces, esas cosas hay que separarlas. Y eso siempre ha ocurrido, en el fondo. Ahora, ¿hay más restricción? Sí. Pero no en su totalidad tampoco. Hay cosas que las comisarías pequeñas, comisarías del sur, del norte, que son retiradas, que no están, a lo mejor, sometidas a tanto control, hay cosas que se escapan de las manos y que no las sabe nadie. O sea, aquello que sufrieron para un acondicionamiento, preparación para esta fuerza especial, ¿lo reproducen con los detenidos en las comisarías? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Ahora, hay que entender dos cosas, que el GOPE se entiende que es una fuerza de elite y este tratamiento es para los del GOPE. Pero sí hay una cultura institucional que es distinta, que tiene que ver con las comisarías y yo creo que es importante ahondar en este tema independientemente de hayan tenido esta formación o no, cuáles son los incentivos institucionales. Por ejemplo, una vez tú me contabas lo que era el dos cortos, que son procedimientos que aplica la policía totalmente alqueno a la ley, pero que son de alguna manera aceptados institucionalmente. Sí, Alejandra. Mira, en realidad lo que tú dices hasta cierto punto sí está correcto, pero también, por ejemplo, el año que yo estuve, el 2009, al lado del GOPE, la unidad GOPE, al lado está la escuela de carabineros, que no tiene nada que ver con entrenamientos tácticos de alto rendimiento y GOPE. Y a esos niños, que son niños, verdaderos cabros, chicos que llegan a carabineros, también los traían a la cancha del GOPE. Y se les ponía también acostados, con las manos abajo y todo, y con una manguera de bomberos. Les tiraban mucha agua en la cara, entonces los chicos se desesperaban de una manera increíble, salían corriendo, no sabían qué hacer, y se ahogaban. Entonces, ese entrenamiento, si bien es cierto, ya estaba como una mala costumbre en el GOPE, porque también se la hacían a estos chicos, que solamente eran para una unidad de calle, o de unidades como comisarías normales, sin entrenamiento táctico, y se hacía igual, sin embargo. Entonces, esas cosas no deben pasar. Sin embargo, usted quería ser parte del GOPE, y finalmente no logra serlo, precisamente porque usted había sido testigo de este hecho que no, para retomar, ¿no es cierto?, el hecho que yo considero, este es gravísimo, pero también es gravísimo que la institución haya callado el hallazgo de cuerpos, independiente, como decías tú, José, si son o no detenidos desaparecidos, o sea, no cae en la cabeza. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasó al final ahí con usted? Porque usted quería ser parte del GOPE, usted tenía un motivo, una visión, usted mismo decía que quería ser carabinero. Sí. Voy a responder de ahí tu pregunta que quedó pendiente, Alejandra, que es relacionada al dos cortos. Lo vamos a dejar en el estándar. Ah, pero si quiere le contesta, no, pero si quiere le contesta, y ahí entramos en el... No, 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 no. ¿No? Vamos, sí. Entonces, Mirna, lo que tú me preguntas, bueno, siento que es una muy buena pregunta, en realidad, porque lo mío fue distinto. Yo trabajé en tribunales desde muy chico, hacía suplencias, mis padres son judiciales, siempre tuve como el valor de la justicia súper claro en ese sentido, con mi mamá, mi papá, mis tías, muchas personas de la familia allegadas a la justicia, y yo crecí ciertamente en tribunales de alguna manera. Y después cuando hice suplencia veía expedientes, leía y todo, y siempre quise hacer algo. Por eso sentí que era como a lo mejor el camino correcto entrar a la institución, pero por una ocasión. Y cuando yo después postulo al GOPE, yo pensaba en una unidad más de rescate, de alta montaña, salvar gente, de ayudar en el fondo. Fue eso. Pero yo me encontré con otra cosa. Entonces fue totalmente adverso, totalmente distinto. ¿Y por qué usted no puede finalmente lograr ese objetivo? ¿Por qué lo sacan de la institución en otras palabras? Es que todo me cambia. Realmente es después, cuando yo asevero ya y sé que hay información de detenidos desaparecidos, cuando le hago la pregunta al comandante y él habla de esas personas detenidos desaparecidos, ahí después cambia todo, todo, absolutamente todo. Ahí me cambió totalmente la carga. O sea, usted pasa a ser una persona non grata para carabineros. Yo creo que les caigo mal. Pero es que más que caer mal, o sea, porque aquí usted se convierte en una pieza... muy sencilla. Sin embargo, usted lo denunció esto a la justicia. Sí, por supuesto. ¿Y qué pasó con eso? Hoy en día se han hecho ciertas investigaciones, hay procesos que están actualmente en algún movimiento judicial, pero sí. Pero no se han encontrado los cuerpos. Falta muchas cosas. Yo creo que falta todavía poner mucho interés y mucho recurso para esta... Yo puedo responder esa pregunta porque ayer estuve en contacto con el tribunal que está a cargo de esta investigación y me informaron que se hizo una diligencia. Bueno, yo también acompañé a Gerhard a esa diligencia. Se hizo una diligencia en el sector muy corta, unas poquitas horas, en que el pobre Gerhard corría por los cerros tratando de señalar los puntos donde podían estar estos cuerpos. Se fijó el lugar y luego el juez empezó a hacer diligencias como interrogatorio a los carabineros que Gerhard ha mencionado en su testimonio de otras personas. También tiene a la vista el caso de alto auspicio y, por lo que se me informó, debido a la pandemia, esto ha avanzado más lento, pero el caso sigue activo y sigue buscando en el fondo alguna pista que permita identificar con más certeza el lugar donde puedan estar porque recordemos que en el alto auspicio hay alrededor de 600 piques y esos piques son muy peligrosos, no es como acercarse y mirar, están en peligro de derrumbe, algunos están tapados, entonces no es no es tarea fácil, pero la justicia sigue investigando. Pero el carabinero que está en cuestión, que usted está señalando, ¿sabría cómo llegar a ese lugar? O sea, me imagino que tiene que prestar declaración ante la justicia, ¿o no? Mirna, mira, lo que tú me preguntas es correcto, todos los funcionarios que trabajaban en alto auspicio conocen los piques, pero más aún la unidad GOPE, ¿por qué? Porque cada pique fue georferenciado, es decir, está marcado un track, un punto con un GPS. Y usted dijo que había imágenes también, que se grabaron imágenes. Claro, con una cámara personal. ¿Ese material dónde está? Ese material lo desconozco porque perteneció en ese entonces a la unidad GOPE, seguramente al capitán del tospicio. Porque ahí se configura más elementos de obstrucción a la justicia. Claro, porque esa información, de hecho, todas esas imágenes, todos esos videos, también deberían estar en manos de la justicia porque eran razón de la investigación del psicópata del tospicio y por lo tanto todo eso igual debería ser derivado de tribunales como medios de prueba. Independientemente que encuentren un cuerpo, encuentren diez cuerpos o encuentren el cuerpo de las niñitas o encuentren el cuerpo de otras personas, todo eso es materia de información de tribunales. Exacto, sobre el escritorio del tribunal. Es evidencia, claro. Me gustaría traerlo al día de hoy, ¿no? Y respecto de todo lo que ha ocurrido con Carabineros en relación a, primero, si usted reconoce ciertas conductas, sintoniza con aquellas voces y aquellos informes internacionales que hablan de violaciones de los derechos humanos desde la óptica, digamos, suya y su experiencia en la institución. ¿Y cuál es el diagnóstico que usted hace respecto a una institución que parece muchas veces fuera de control? Sí, la verdad es que siento que últimamente, bueno, desde hace mucho tiempo en realidad la institución se ha visto involucrada en muchas situaciones complejas, pero a raíz también de malos procedimientos, ¿no? De malas decisiones de los mismos funcionarios, del mismo alto mando, pero esto también viene atrás. Lo que pasa es que hoy en día se conoce un poco más porque hay más información. Cada persona anda con un celular, con una cámara fotográfica, sube un video instantáneamente y se ve como que fuera mucho más que antes, pero antes también ocurría. La diferencia es que no había fotografía, no había un celular que mostrara toda esa información. Y los métodos siguen siendo muchas veces repetitivos, los mismos procedimientos mal tomados, se dispara todavía frente a civiles que eso no se debería hacer. O sea, siempre se repiten las mismas historias, no es un cambio radical que tú veas que efectivamente a través de todos los recursos que a Cariño se les ha entregado han podido superar.